Bueno, continuamos con la conmemoración de estos 40 años de la gran gesta de Malvinas que hemos iniciado en el mes de abril y continuamos. Y hoy particularmente, 10 de junio, que conmemoramos una fecha fundante muy importante que fue en 1829 la constitución del primer gobierno patrio en las islas. Y particularmente, nuestro recuerdo y agradecimiento permanente a los excombatientes que como siempre acompañan, están presentes y son un testimonio vivo de lo que ha ocurrido en la gesta del año 1982. Y también nuestro recuerdo y agradecimiento a los mártires que han quedado en las islas y en el mar también, en el mar argentino. Desde ya, saludar a cada uno de los veteranos, a quienes hace unos días hemos reconocido como ciudadanos distinguidos de nuestra ciudad. Y acompañar a los vecinos de este populoso barrio de nuestra ciudad que tradicionalmente llevan adelante un desfile y un gran evento por este día 10 de junio acá en la avenida 10 de junio. Así que desde ya, muy agradecido a todas las autoridades que nos acompañan y por supuesto con la decisión política, con la decisión que tenemos todas las instituciones de nuestra ciudad de reafirmar los derechos sobre las islas.